Los simpatizantes del colectivo Realizando Metas continúan en la entrega de documentos para constituirse en partido político. Bueno, cumpliendo ya con la fase final para la constitución del partido Realizando Metas RM, hemos procedido a la entrega del acta de convocatoria y el aviso de convocatoria del Congreso Constitutivo, que se realizará el domingo 21 de febrero de 2021 y las posibilidades más aceptables hasta este momento es que va a ser vía plataforma virtual o cualquier otra aplicación que nos permita conectarnos electrónicamente. Así que vamos a estar dándole los detalles a todos los delegados para que asistan a este magno e importante evento con el cual vamos a obtener ya la personería jurídica como partido formalmente constituido. ¡Viva Ricardo Martinelli! ¡Viva! ¡Va peleando! ¡Así es! ¡Viva Ricardo Martinelli!